Ya lo tienes, tío Muy buena, joder Muy bien Buenas chavaleria, estamos aquí en el skate Hemos conseguido un colchón, está aquí Salad, conmigo ¿Estás grabando? Sí, vale Hemos conseguido un colchón, viene por aquí Eso, hemos encontrado un colchón, hemos cogido unos que teníamos aquí guardados Los hemos puesto todos y el Sala sabía hacer el movimiento del backflip en piscina de espuma ¿Qué ha pasado? Lo hemos aquí motivado entre todos Ya ha cogido y grabado una vez ya el backflip Lo he grabado así que lo veréis ahora Conclusión, ahora el movimiento ya has quitado el miedo Vete a la rampa, fíjate en el movimiento Estate patas más fuerte y echar la cabeza Y fíjate todo el rato donde tienes el suelo Lo que haces más fuerte, ¿no? Sí, más movimiento para atrás, más gesto Fíjate donde vas a caer con la cabeza Y te giras así Sí, sí, sí Y te fijas, y encójete Y el patín no lo sueltes Tú vas con los pies juntos y yo te voy a caerlo, ya verás Si le das una hora y lo caes bien, vamos a quitar un colchón ya, ¿eh? Ya, ya Hombre, no te falta ya Pero a ver, pero... Ya verás Esperad a que lo verifique ya bien A que lo haga bien Vale, suerte Segundo intento Allá va Lo tiene Ya está, eso es Buena Muy buena Joder No, le he dado con fría, nada más llegar Eso, le has dado con tanta fuerza que te has asustado en el aire, ¿no? ¿Qué ha pasado? A ver Es que has quitado, no sé qué has hecho Cuando llegaba, mi cabeza estaba todo el rato dando vueltas diciendo lo hago, no lo hago Y pues, por un momento, se ha quedado en lo hago Y he apretado los piños y he hecho De una Vale Ha sido el segundo intento que hace el movimiento Y ya está prácticamente caída, así que Dale Le va a dar ahora un par de veces más Al movimiento en los dos colchones para coger confianza Y luego si vemos que lo cae muy bien, pues vamos quitando colchones para que lo caiga suelo Ya está Dale otra, venga ya, de seguido No te lo pienses, suba al mulo y dale Venga Cuarto intento Ya lo tienes Ya está Vale Ayúdame Quita el azul este Salad, dejamos los cartones, mejor ¿Estáis locos en serio? Salad, que ya lo tienes, el movimiento Que lo vas a hacer Te he confiado, ya verás, que lo tienes Tres veces caído al control azul Si lo caen las tres, a suelo Va, lo caes Creo que es el quinto intento Con un colchón Me he tirado muy, muy mal Tienes que ir confiado Ya lo tienes Dale, dale más, dos más Tienes que ir sabiendo que lo sacas, eh Vale Confía en ti, ya verás Que lo haces Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Muy buena Morís Muy buena Muy buena Muy buena Me mato Tú Te he cagado Sara Lo vas a hacer Lo vas a caer perfecto, eh Con los dos pies perfectos Lo tienes Tranquilo, tranquilo No, no, no Estás cayendo todo loco Pensaba que me llegaba ya me estoy patiando Cuando estás boca abajo Y miras con la cabeza al suelo Sí Intenta fijarte mucho dónde vas a caer Que eso viene muy bien Me clava así En el momento que estás boca abajo Que estás así con la de esto Una tabla Cuando estás viendo ya empezando a ver el suelo Fíjate mucho dónde vas a caer Porque si ves que no llegas Bajas el patín Y presionas mucho las piernas Y caes con los pies Vale, bien, bien, bien Has sabido caerlo Tengo todo rectificado y todo Sí Has sabido caerte Has hecho bien Tranquilo ¡Nuevo! Ya está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y va a seguir De seguida Tienes tu una conis Tienes tu una conis Tienes tu una conis ¿Sí? No, no, si por Una ahí Cuando estás boca abajo Ya estás mirando al suelo Intenta concentrarte En ver dónde vas a caer Porque así sabes Cómo vas a hacer movimiento De seleccionar los pies y todo Esto es muy importante Aún no me creo que caiga para acá Va Esta es la buena Se lo queda perfeccionar ya Se lo queda perfeccionar ya ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Venga! ¡Dale otra! ¡Bravo! 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 ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¿Dale otra vez? ¡Jejejeje! Chicos, estás en todo el medio ¡Para vamos, bravo! ¡Para vamos! Bueno ya después de la chingolchón ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está muy bueno ¿Vien, chaval? Sí ¡Yo antes! ¿Tengo esto con escuelas? ¡HALA! Se ve mucho ¡Ah! ¡Qué asco! La risa eso, ¿eh? ¡Ah! Pero bueno, me ha decidido la pena Me ha decidido la pena, ¿no? Cuando vaya al RAU A doble Bueno pues Ya habéis visto que he aprendido el backflip whip No lo había hecho nunca No lo había intentado nunca tampoco Porque me daba cosa hacer trucos de backflip Sin colchones ni nada Es como que tenía ese miedo de caerme Y que no me salga algo Pero bueno, más o menos ya lo he aprendido bien El próximo día que vaya al RAU lo aprenderé mejor Porque es todo de madera Así que le daré con menos miedo Y eso, el Salah también ha aprendido el backflip Muy bien Y nada, por que os haya gustado el vídeo Y ya intentaremos más cosillas Si seguimos con los colchones Ya probaremos más cosas Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente